Este lugar que hemos elegido para cerrar el año 2019, por todo lo que ha significado descubrir un sur del Mable realmente interesante, un lugar donde la gente tiene mucho que aportar también al producto turístico integral. Su cordialidad, su camaradería, esa forma que tienen de articular en algún momento un servicio adicional, que es lo que viene a ser la hotelería o la gastronomía, ¿cierto? Y los servicios outdoor que podrían ser a orilla del mar como el surf, windsor y otras disciplinas. Esa gente que está empapada de un cariño especial hacia el visitante porque entiende que en ellos se puede lograr tener una alternativa de desarrollo económico, funcional, permanente, sustentable en el tiempo y por supuesto que llega en un momento a marcar un sello de origen como un lugar de preferencia para la familia, tanto pensando en el adulto mayor de la casa, pensando en las personas de edades de trabajo, en la juventud y también en los niños. Aquí se genera un maridaje precioso para toda la familia y seguimos hablando de maridaje, el maridaje de las comidas típicas que llevan productos frescos del campo que está a orillas de la playa en este lugar, partiendo por sus frutillas maravillosas y lo que nos otorga este mar del Pacífico que está rico en pescados y mariscos frescos, no contaminados y que de alguna manera deleitan el paladar de quienes han tenido la oportunidad de probarlo. Estas puestas de sol son las que nosotros, nuestros hermanos de Argentina, del sur de Mendoza y de toda la Argentina que nos ven, es la que queremos regalarles, estas puestas de sol en el Pacífico que no se ven penosamente en la República Argentina. Aquí comienza RINCONES DEL SUR DEL MUNDO RINCONES DEL SUR DEL SUR DEL SUR DEL SUR DEL SUR DEL SUR RINCONES DEL DISORDUR RM South Asia METE Gracias por ver el video. 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 Hola, soy GHS, tu corazón verde, y te entregaré un mundo de soluciones. ¿Sabías que este vegetal dará vida a un artículo de un solo uso? En Green Heart Solutions tenemos todo un tipo de soluciones para ti, tales como vasos, platos, cubiertos, bolsas y envases 100% biodegradables y compostables, todos fabricados de materias primas vegetales certificadas. Como ven, hemos cuidado cada detalle para entregar una solución que cuide nuestro medio ambiente y que los productos lleguen a cada lugar en el momento justo. Luego de la venta y uso de los productos, asesoramos a nuestros clientes acerca del correcto tratamiento de los residuos para que lleguen a una planta de compostaje industrial. Allí permanecerán como plazo máximo 180 días. Pasado el tiempo, todos estos residuos se han convertido en un valioso recurso, pues se convertirán en un nutritivo abono que dará vida a nuevos frutos, alimentando nuestros suelos y cultivos, conformando de esta forma un círculo ecológico y sustentable. El compostaje es un proceso biológico generado por bacterias y hongos que degradan la materia orgánica. Todo debe ser controlado, pues una buena mezcla entre temperatura, humedad y aireación permitirá un proceso de compostaje eficiente. Elige correctamente porque la salud del planeta está en tus manos. Visítanos en nuestra página web, ghsalute.com o escríbenos a contacto arroba ghsalute.com y síguenos en nuestras redes sociales como Green Heart Solutions. De acuerdo a la continuación, y en virtud de la situación que se está viviendo en nuestro país, muchos municipios han bajado los juegos pirotécnicos, algunos han bajado los shows, otros se han quedado con los shows, que son típicos de Año Nuevo, que llaman mucho la atención a la gente. Peyugüe, en específico, decidió apostar por quedarse, de alguna manera, no con gran inversión, pero sí con sacarle el máximo portío posible a lo que es el juego pirotécnico, porque primero que todo es a la orilla del mar, no reviste ningún tipo de riesgo para la gente, y de alguna manera esas luces en el cielo que vamos a ver en un par de horitas más, esas luces debieran entregarnos a nosotros así como tanto color que lanzan, darnos ese mismo color en la esperanza, en el deseo de corazón de cada uno de los que estamos aquí en este lugar, de que el Chile nuestro cambie y que sea para bien, que haya más hermandad, más cariño, más solidaridad, más entrega común, un aporte ciudadano real y efectivo desde el último vecino que está en el último rincón de cada lugar de Chile, que si bien es cierto no tiene un cargo de autoridad, sí lo tiene de autoridad frente al frontis de su casa, o en el barrio donde vive, o en la ciudad donde convive. Creo que estos momentos especiales por los que hemos pasado en los últimos meses en Chile, nos están hablando, nos están diciendo que nos faltan cosas que hacer, nos están diciendo que de alguna manera tenemos que tener una doble responsabilidad cada uno de nosotros, la autoridad es que hagan lo suyo, y nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, también tenemos que hacer lo nuestro para empujar este Chile hacia las intenciones que nos dicen en las protestas. ¿Mejor salud? Bien. ¿Mejor educación? Bien. Bien. ¿Mejores oportunidades para todos? Bien. Todos son grandes deseos, bajo la óptica de una mesura en el comportamiento, entendiendo que cada cosa que rompemos, cada cosa que destruimos, a algún otro chileno le está haciendo un daño muy grande y lo está perjudicando. Este es un país hermoso, es un país maravilloso, y es un país que se ha forjado en la historia del tiempo, en el mundo, como uno de los ejemplos de solidaridad, a través de la Teletón, que hemos recorrido todas las señales del mundo mostrando esas 27 horas de amor, a través del deporte, que de alguna manera también somos partícipes en los mundiales, a través de la cultura, a través de los desarrollos integrales de la tecnología, a través del crecimiento, a través de nuestros jóvenes que recorren el mundo becados también por las universidades y de alguna manera nos representan. Pero también en el día a día tenemos que aprender esa dura lección por la que acabamos de pasar, que todos estamos aquí con una sola misión, construir y ser parte de un todo, para que tengamos un país lindo de visitar, un país seguro, un país tranquilo y un país con oportunidades para todo. A mí conmigo me voy a quedar preparando mi caña, voy a hacer unos lanzamientos ahí, porque otra de las alternativas turísticas que tiene Peyugüe es la pesca de orillas, es muy rica en Robalito, en Corvinilla, Corvina, vieja y también sale mucho lenguado. Nomás tienen que procurarse, pagar una licencia como corresponde, y esa licencia utilizarla, entendiendo también los cotos y las vedas a las que se tiene que obligadamente obedecer. Y allá ya están los técnicos preparando todo lo que es el artificio que va a echar a andar esta noche, cuando ya sea en la 00. Y esperemos la llegada del 2020 con estos juegos artificiales que se le darán al cielo y todos los que estén aquí van a tener algo que pedir, porque algo desean para sí, para sus familias y también para nuestros hermanos chilenos, para nuestros hermanos argentinos que son con los que nosotros trabajamos estrechamente y por supuesto también para el mundo entero, que de alguna manera va a ver las imágenes que vamos a trabajar con Daniel Dubrovsky que ha hecho un viaje maratónico desde Argentina, tuvo que ir hasta Mendoza, y de Mendoza a Santiago, y Santiago bajar por la 5 Sur y llegar hasta Chillán, y de ahí dárselas hasta llegar a esta localidad hermosa de Peyugüe y alcanzar a grabar con su cámara y su expertise la puesta de sol, la última del año 2019. Nos vamos, amigo mío, en espera de eso, de los juegos artificiales en la comuna de Peyugüe. ¡Suscríbete al canal! 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 allá, los niños y todo. Hola, hola, ¿cómo están? Mira, mira, mira el ambiente, mira el ambiente. Mira la onda, préstame esto. Señor, ¿de Arica? Señor, le voy a explicar, le voy a explicar, amigo, que aquí en Arica, o sea, aquí en Peyugüe, a la gente que viene de muy al norte se le requisa la botella de Valdivieso. Así que en este momento usted va a tener que darme esta botella. ¡De Arica! Oye, ¿por qué Peyugüe, ¿por qué eligieron este lugar? Por recomendación, recomendación de amigos. ¿Qué les dijeron? Que aquí era bueno, fuegos artificiales, harto movimiento, buena gente, todo bien. Eso sí te lo sentifico. Muy buen ambiente, muy tranquilo. ¿Vamos a salir en vivo? No, grabadito. Le explico, su apreciación para... ¿Qué espera para el 2020, mi dama? Harto trabajo, salud para todos, amor y paz. Amor y paz, no, 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 que la muerta para allá, me voy a preguntar a ella. ¿Usted qué espera para el 2020? Mucha felicidad. Mucha felicidad al lado del hombre. Más alegría a este mundo. Sí, eso es importante. ¿Qué es el de usted? Lo mismo. Paz y buena onda para todos. ¿Qué haces en Arica, hermano? Trabajo en las minas. ¿En las minas? Sí. Ya, no te voy a hacer la pregunta al millón. Mejor no. Que tengas buen trabajo y dale un gran saludo a los ariqueños que se merecen el mayor de los respetos de la gente del sur. Siempre los queremos mucho porque hay gente muy buena. A la gente cauquene igual, sí. Saludos para la gente cauquene desde acá. Nos quedamos con este ambiente, jefa, mientras se está llenando, pero así, rápidamente este lugar, ¿le parece? Y seguimos avanzando para allá. ¿Usted quiere hablar? Dígame. Que todos sean felices y todos sean paz. Todos sean paz y felices. Creo que aquí en esta pequeñita ha dado en el clavo 100% porque eso es lo que necesitamos en este país. Felicidad y paz. Nos quedamos con eso, jefa. Un gran mensaje de esta bendita niña. Felicidades y que te vaya muy bien. ¿Ya? Ya. Felicidades y que te vaya muy bien. 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 ¿Dónde tendrías que vamos alguna? ¿Dónde tendrías que vamos? 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 Roberto, este es tu momento de poner música ¿Cuál es? ¿Dónde tendrías que vamos? ¿Dónde tendrías que vamos? ¿Dónde tendrías que vamos? Gracias por ver el video. 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 Gracias. General Alvear se descubre y te descubre. Despierta tus emociones. En esta tierra con alma. Y así, de esta forma, en donde se ha reunido mucha gente en la costanera de Peyugue, a orilla y borde costero. Le dice, esta localidad del sur del Maule, bienvenido año 2020, lo estamos esperando, con un deseo profundo y grande, de amor, de cariño, de solidaridad y de mucha buena aventura para todos. ¡Vamos! 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 de los Juegos Artificiales en la localidad de Peugeot. Concitó la atención de muchísima gente, esto está con mucha, mucha gente, considerando que hay una gran cantidad de metros entre los que nos estamos desplazando. Mucha gente, la gente lo disfrutó, lo vivió, realmente tenían que hacerse los Juegos, el show pirotécnico. Todo fue muy en calma y todos disfrutando. Bueno, es lo que se apostó por esto, sin show, se apostó por esto y la gente respondió, la gente se mantuvo en el lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Jefa, una pregunta que le dije a usted también. ¿Por qué usted decide los juegos artificiales y elimina el show? Porque la verdad, con todo lo que está pasando, yo creo que no lo quisimos arriesgar más. Y los dineros también los cuidamos y también los invertimos acá porque fuera más, usted vio la duración. Sí, muchísimo tiempo. Y con más frecuencia, con 25 minutos y con más frecuencia, más rápido, más bonito. Está la letra acá, deseando el feliz año 2020. Bueno, yo, eso es la verdad. Pero contenta, pues sí salió bonito, todo bien. La gente muy tranquila, muy tranquila. Todos en familia, con sus niños, con todo. Nos vamos con la nieve a la playa. Ya, ya. Dile a la alcaldesa, a ver si es así. Jefa, nos da permiso. Vamos. Mira qué lindo. Nieve a la playa. Algo que se puede hacer aquí en Peyugüe, al sur del Mable, en la República de Chile. Y les decimos a todos los que están viendo este programa, bendiciones, felicidades. Y que el 2020 esté lleno, lleno, lleno de cosas maravillosas para todos. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por ver el video. 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 Hola, soy GHS, tu corazón verde y te entregaré un mundo de soluciones. ¿Sabías que este vegetal dará vida a un artículo de un solo uso? En Green Heart Solutions tenemos todo un tipo de soluciones para ti, tales como vasos, platos, cubiertos, bolsas y envases 100% biodegradables y compostables, todos fabricados de materias primas vegetales certificadas. Como ven, hemos cuidado cada detalle para entregar una solución que cuide nuestro medio ambiente y que los productos lleguen a cada lugar en el momento justo. Luego de la venta y uso de los productos, asesoramos a nuestros clientes acerca del correcto tratamiento de los residuos para que lleguen a una planta de compostaje industrial. Allí permanecerán como plazo máximo 180 días. Pasado el tiempo, todos estos residuos se han convertido en un valioso recurso, pues se convertirán en un nutritivo abono que dará vida a nuevos frutos, alimentando nuestros suelos y cultivos, conformando de esta forma un círculo ecológico y sustentable. El compostaje es un proceso biológico generado por bacterias y hongos que degradan la materia orgánica. Todo debe ser controlado, pues una buena mezcla entre temperatura, humedad y aireación permitirá un proceso de compostaje eficiente. Elige correctamente porque la salud del planeta está en tus manos. Visítanos en nuestra página web, ghsalud.com, o escríbenos a contacto arroba ghsalud.com y síguenos en nuestras redes sociales como Green Heart Solutions. ¡Gracias!